Una semana después de que el Congreso del Estado desechara la iniciativa de prohibición de la fiesta brava en Michoacán, la organización Tauromaquia Mexicana cerró filas con el objetivo de fortalecer la defensa de la fiesta del toro en el Estado. En presencia de Manuel Secose, presidente de Tauromaquia Mexicana, Josué Muñoz tomó protesta como nuevo presidente del Consejo Directivo del capítulo TM Michoacán, bajo la consigna de evitar que con el desconocimiento llegue la extinción. Gracias por eso, que los legisladores de este Estado hayan reconocido que es una tradición, que es cultura, que es economía, que es ecología y que es el punto de los michoacanos. Y con eso debería ser suficiente, pero a veces no lo es. Y bueno, se luchó y creo que fue todo el equipo de Marbella, de tradiciones unidas, de Petraín. Y todos ustedes, a todos los que trabajaron en esto, pues una felicitación, porque no es fácil. Es un gran logro. En ese tenor, y por su valiosa participación en la defensa de la fiesta brava en Michoacán, la ex matadora Marbella Romero hizo hincapié a que los toreros se sumen a la lucha para que la actividad no sea prohibida en la entidad. Ese trabajo poco a poco se ha visto, ¿no? Como fue aquí en Michoacán. Y en esta ocasión, pues contamos con aliados que nunca creímos que los fuéramos a encontrar en el camino, pero que yo sí le quiero hacer un reconocimiento muy especial al diputado Pazazar Raona por medio de la ciudad. Por favor, un fuerte aplauso. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Axel Sierra. Cuadratín al aire.